Me empiezo, Cris. Me quito los brillos, necesito maquillar. ¿El retoco? ¿El qué? ¿El retoco? Estoy grabando, lo saben, ¿eh? Hola gente del canal, esto es Meeple City. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a los vídeos de siempre, a los vídeos habituales, unboxing, tutoriales. Dejamos ya las cajas que nos vinieron a un lado por ahora, por ahora. Hoy os voy a presentar un juego que conocimos, miento, lo conocíamos antes, lo probamos, lo testeamos y lo disfrutamos un montón en Meeple Factory, en Granada. Y no es otro que el tapado de la feria, que es Zolos, o Tolos, o como queráis decirlo. Pero se dice Zolos, TH en inglés, Zolos. Zolos es un juegaco. Un juegaco, pero para un público concreto, es decir, no un juego que vaya a valer para todo el mundo. Es un juego abstracto, es un juego que a nosotros en casa nos encanta. Un juego de David Bernal y Chus, que lo trae y lo produce Perro Loco Games, editorial de muy cerquita de casa, y que es para dos jugadores, exclusivo a dos jugadores. Partidas de 15 a 25 minutos, dependiendo del API que tengamos cada uno de nosotros, y a partir de 9 años, lo de siempre, la edad es relativa. Si tenéis críos que iremos jugando a otros tipos de juegos desde antes, como puede ser el azul, puede ser Onitama, puede ser juegos así del estilo, seguramente que este le va a encajar muy rápido. Hoy iba a decir por qué no es para todo el mundo, pero lo vamos a dejar para el final del vídeo, para la opinión, para la reseñilla. Pues listo, vamos a pasar al tutorial de cómo se juega. Vamos allá, tutorial. Esto queda raro. Listo, cámara cambiada. Pues como estáis viendo, bueno, estáis viendo la nueva cámara que disponemos, que me permite dar las dos manitas libres para explicarlo todo mucho mejor. ¿Vale? Antes de empezar, sé que hay gente que está esperando este tutorial como agua de mayo, para saber si se compra este juego o no. Así que, Pepe, atenta, atenta. Bien, unboxing. Lo primero, en el centro de la mesa vamos a colocar la caja del juego, que veis que está muy chula, boca abajo. Y sobre él vamos a colocar el tablero de templo. A un lado vamos a colocar la ficha que formará nuestras columnas. Color blanco, color negro, color gris. Que ahora lo explicaré. Esto se va a llamar la cantera. Al otro lado, la ficha de puntuación, que la utilizaremos al final de la partida. Si veis la ficha de puntuación, tiene dos lados. En principio, no cambia nada. Nosotros lo vamos a colocar por el lado de negro, que se ve mejor en cámara. Bien, ah, el templo. El templo tiene dos lados. Un lado con las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, pi, sigma y omega. Y otro lado sin las letras. Vamos a empezar jugando sin las letras griegas. A cada jugador le vamos a entregar un tablero de jugador. Uno blanco y uno de color negro. Con dos fichas de su color para empezar. Y por último, vamos a dejar a un lado la ficha de ornamentación, que la explicaremos para el modo avanzado. Y la ficha de localización, con las letras griegas. ¿Vale? Pues bueno, ya estamos listos para empezar a jugar. Bueno, Zolos es un juego de mayoría. Es un juego abstracto a dos de mayoría. ¿En qué consiste? Iremos jugando por turno y colocando una por una cada una de las piedras de nuestra columna en cada una de las localizaciones que tenemos en el templo. Bien, cada piedra puntuará de forma diferente al final de la partida. Por eso es importante que las columnas que nosotros ganemos nos otorguen puntos al final de la partida. Si al final nos van a otorgar puntos negativos, no tiene sentido que ganemos esa columna. Bien, como digo, empieza por turno. Empezará jugando el jugador blanco y podrá colocar una ficha en la localización que él quiera. Bien, cada localización tiene un efecto extra. ¿Vale? Siempre que colocamos la ficha de nuestro color. Si yo, que soy el jugador blanco, coloco la ficha de color negro en una de las columnas, no obtendré la bonificación que tiene esa columna. Pero bien, vamos a simular que coloco la ficha de color blanco. Coloco la ficha de color blanco en esta localización. Esta localización me permite coger una ficha, una piedra de una de la columna del templo y llevarla a la cantera. O sea, imaginaros que yo tengo esto así. Pues podré coger una ficha del color que yo quiera de cualquiera de las columnas y llevarla a la zona de cantera. Perfecto. Primera columna aclarada. Coloco la ficha blanca en esta localización. Bien, pues me permite robar una ficha del color que yo quiera desde la cantera y llevarla a mi zona de jugador. Bien, pues voy a colocar, cojo robar una blanca y me la llevo a mi zona de jugador. Esa es la de esta localización. Sigamos. Siguiente localización. Bien. La coloco aquí, la ficha de mi color, y puedo robar una ficha del tablero de jugador del oponente y llevármelo a mi tablero de jugador. O sea, yo cogeré una ficha negra del tablero del jugador y me la llevaré al mío. Bueno, hasta aquí todo claro. Sigamos. Siguiente localización y última de la sencillita. Ahora vamos a la que creo que es un poquito más complicada. Si lo coloco aquí, me está diciendo que puedo coger una ficha de mi tablero de jugador, el color que yo quiera, y colocarlo en una de las columnas del templo. Entonces, automáticamente que coloco aquí, puedo colocar otra ficha del color que yo quiera en cualquiera de las otras columnas. Ya no podré realizar el efecto y la única, aparte de esa limitación, tenemos otra. No podré repetir en la misma columna. O sea, imaginar que yo coloco esta para empezar y me permite colocar otra ficha en una columna. Pues la voy a colocar aquí. Bien. Las cuatro primeras localizaciones están correctas. Sigamos. Estas tres localizaciones. Si coloco una ficha de mi color en esta localización, que es de color negro, me va a permitir mover una ficha de color negro a otra localización, la que yo quiera. Menos sobre la que tengo actualmente. Entonces, imaginar que a mí me interesa ganar esta columna, para ser el que tiene más ficha, ganar la baza, pues cojo la ficha negra y me la llevo a otra localización. Imaginaros que es a esta de aquí. ¿Vale? Volvemos. Esta, lo mismo, me permite mover una ficha de color gris a cualquier localización. Vamos a suponer que cojo la ficha de color gris y me la voy a llevar ahí, porque no me interesa. La ficha de color gris, lo voy a explicar al final, nos puntúan de forma negativa. En el modo general, en el modo avanzado depende, pero en el general nos puntúan de forma negativa. ¿Vale? Y por último, imaginar que coloco la ficha de color blanco en esta localización y me proporciona el efecto de mover una ficha de color blanco a cualquier otra ubicación. Pues yo puedo coger esta y colocarla ahí. Siempre que movemos una ficha, tiene que ser la ficha superior de la columna. Nunca podemos coger una que esté abajo. ¿Ok? Perfecto. Así vamos colocando las fichas, las piedras de las columnas, hasta que nos quedemos sin posibilidad de colocar en ninguna. El juego termina cuando tenemos todas las columnas con una altura de 5 fichas y entonces procedemos a contar puntuaciones. ¿Cómo vamos a proceder a contar puntuaciones? Bien, pues los puntos de cada columna se los va a llevar el jugador. Como he dicho, que más piedras de su color tenga. En caso de empate, nadie se lleva esa columna. Los dos puntuaremos 0 por esa columna. Bien. ¿Cómo se puntúa? Y eso viene aquí explicado. Aquí. No sé si lo veréis. Bien. Yo soy el jugador blanco. Por las fichas de la columna que he ganado, que sean de mi color, me voy a llevar un punto. Por las fichas del color del jugador oponente, en este caso como yo soy el blanco, él es el negro, me voy a llevar 3 puntos. Y por las fichas que haya de color gris en la columna que yo he ganado, me va a restar menos 2 puntos. O sea, mucho cuidado con las fichas de color gris, porque yo puedo tener una ficha blanca, ganar esa columna, y 4 fichas grisas, y me va a puntuar esa columna de forma negativa. Ahí está la estrategia del juego. ¿Ok? Así iremos contando todas las puntuaciones, iremos avanzando en nuestro track, e iremos contando los puntos que tenemos. Al final de la partida, el jugador con más puntos será el ganador de todos. Una cosita más que no he explicado. Aparte de colocar fichas en las columnas, tenemos una acción extra, que es robar. Robar desde la cantera a nuestro tablero de jugador. Bien, no podemos robar todas las fichas el mismo número. ¿Esto qué significa? Si yo decido robar fichas de color blanco, siendo yo el jugador blanco, voy a poder robar 3 fichas siempre que tenga espacio. Si tuviera solo 2 espacios, podré robar 2. Pero hasta un máximo de 3. Si decido robar fichas grises, que ya estáis viendo que son muy interesantes porque podemos penalizar a las columnas de otros jugadores, podré robar un máximo de 2 fichas grises. Y las fichas de color negro, que son de los jugadores opuestos, que me van a dar muchos puntos en el caso que llevan en la columna, solo podré robar 1. Esas son las dos acciones. O colocar fichas en el templo o robar fichas o pierda desde la cantera a nuestro tablero de jugador. Bien, robando 3 de nuestro color, 2 de color gris o 1 del color opuesto al que tenemos. Bien, esto es el juego. Nada más, es muy sencillo. Vamos a pasar ahora a un modo un poquito más avanzado que lo complica un poco y le otorga más rejugabilidad. Que es este tablero. Como veis, este tablero tiene unos quesitos aquí. Vamos a centrar un poco. Tiene unos quesitos aquí en el que viene con las letras del alfabeto griego. Como digo, alfa, beta, gamma, delta, pi, sigma y omega. La beta y la sigma no tenemos, si lo veis, las fichas de localización. Bien, no tenemos esa letra. O sea, ahí no vamos a colocar ningún ornamento. ¿En qué consiste? Al inicio de la partida, cada jugador a ciegas va a coger una ficha de localización y una ficha de ornamento, como digo, a ciegas. Imaginad que yo como jugador blanco cojo esta y cojo esta. Y el oponente negro coge esta y coge esta. Y la demás la ha retirado. Bien, el jugador negro va a colocar el ornamento, si lo veis, de 7 puntos en la localización sigma. Y el jugador blanco ha colocado el ornamento de más 3 puntos en la localización alfa. Bien, ¿esto qué quiere decir? Los ornamentos nos van a otorgar beneficios extras en función de que cumplamos ese requisito. En este caso, en esta localización, nos ha dicho que nos va a dar 3 puntos extras al ganador de esa columna. Al jugador que gane la baza en esta columna va a ganar 3 puntos extras aparte de los puntos que otorguen por cada una de las piedras. En esta, nos otorgará 7 puntos al ganador. 7 puntos extras, si no lo equivoco. ¡Tiquiti, tiquiti, tiquiti! No, esta columna admite hasta 7 piedras de altura. O sea, podemos ir subiendo hasta las 5 normales y podremos obtener 2 alturas más. Esto nos permite obtener más puntos, que el número de piedras necesarios para la baza sea diferente, incluso que las penalizaciones aumente. Muy interesante. Os puedo explicar un poquito los ornamentos que vienen así por encima. Ya sabéis, estos dos. Vamos a explicar estos que tenemos aquí. Este ornamento no nos proporciona nada. Lo voy a abrir por si me dejo algo, no quiero equivocarme. Este no nos proporciona nada de nada. Este nos cambia. No sé si se ve. Vamos a subir un poquito. Este, si lo veis, nos proporciona 2 puntos en lugar de menos 2. No me voy a otorgar 2 puntos positivos por cada piedra gris que hay en esa columna. Siga. Esta nos va a puntuar menos 3 puntos cada piedra gris en lugar de los menos 2 que tenemos por norma general en el juego. Esta nos va a cambiar completamente el juego de esa columna. Aquí va a ganar la baza el jugador que tenga menos piedras de su color en esa columna. Veis que pone un símbolo de menor a mayor. Esta nos permite hacer una acción en la localización que tengamos. Que significará coger una piedra de color gris desde la cantera y llevarla al templo. Podemos elegir el efecto o bien del ornamento o bien de la casilla de la localización que corresponda. ¿De acuerdo? Nos da elegir. No es obligatorio hacer esta. Y la última que tenemos por aquí es esta. Que esta significa la acción adicional del templo que se activará también con las piedras de esa. O sea, en la columna que tengamos este ornamento se activará la localización, el efecto de la columna, aunque colocamos una piedra gris. O sea, colocando una de nuestra color o una piedra de color gris podemos hacer el efecto extra. Pues este es el modo avanzado. Yo lo que os aconsejo es que empecéis por el modo normal y en el momento que le habéis dado unas cuantas partidas, paséis al modo avanzado porque os va a otorgar mucho más chicha y más complejidad. Pasamos a la opinión final. Cambio de cámara. Esto ha sido. Esto ha sido tolos. Esto ha sido tolos que está en la caja al revés. Tolos, zolos, como queráis. Nos da igual. No todos sabemos griegos. Bien. ¿Por qué os he dicho al principio del vídeo que creo que no es un juego para todo el mundo? Pues sencillamente porque hay gente que a los abstractos no les funciona. Sin embargo, yo voy a dar mi opinión. Lo que me ha parecido de las veces que lo he jugado porque creo que en mi Play Factory estuvimos sentados gran parte de la tarde jugando a esto. Encontraba a una amigueta y nos lo llevamos y yo, ¡Usted, mirad, qué juego más chulo! Lo sentamos y le funcionaba. Nos íbamos. Ya yo creo que Chus hasta se olvidaba de nosotros porque éramos nosotros al final los que estábamos explicando el juego a muchos amiguetes del canal. Bien. Pues como veis, tolos es abstracto. Tolos es un juego con estrategia. Tolos es un juego que se juega en muy poquito tiempo. En diez minutillos, diez, quince minutillos, juega la partida perfectamente. Es un juego a dos que es el número que por ahora más jugamos en casa. Porque los míos son pequeños y no podemos jugar a grandes juegos a euros con ellos. Con Pablo vamos metiendo alguna cosa, pero nuestro tercer juego a dos es fantástico. Como ya os he dicho, tiene estrategia. Y los juegos con estrategia que son cortos tienen ese picantillo en el que nos vamos chinchando uno al otro. Es decir, tú vas construyendo tu columna que ya verás cuando te quedan dos piezas que te voy a meter dos grisas y esa columna que tenías tantas ganas en acabar va a acabar en puntuación negativa. Y vamos puteando al otro jugador. Puteando no, no, no. Vamos chinchando al otro jugador hasta que acabe la partida. Por eso creo que es un juego que para mí es un juegazo, para mí es un descubrimiento y creo que no va a funcionar muy bien. Pero creo que no es para todo el mundo. Es decir, a la gente que no le gustan los abstractos creo que no le va a funcionar. O a la gente que no le gustan los juegacitos así de puteillo tampoco le va a funcionar. Si os gustan los abstractos y os gustan ese picantillo en los juegos, un juego que creo que tiene 20, 20 y pocos euros, ya depende de la tienda donde lo compréis, los descuentos que tengáis y tal, creo que os va a funcionar de narices. De narices. Y os vais a divertir muchísimo. El detalle de dar la vuelta a la caja para jugar, que parece una tontería, pero a mí me ha gustado mucho. El tema de que tenga dos tableros para hacerlo más o menos complejo, me ha gustado mucho. El tema de los ornamentos que complica la partida y que tenga un poquito más de profundidad, un poquito más de estrategia, también nos ha gustado mucho. Y os voy a decir que creo que es un juego que va a entrar de cabeza en nuestra ludoteca y que va a salir muchísimos meses, que se lo vamos a explicar, que se lo vamos a enseñar a muchísima gente. Pues hasta aquí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya quedado claro, que haya acercado este solo a todo el mundo. Y como digo siempre, si os ha gustado, suscribiros, dadle al like, dejad nuestros comentarios. Si no me he equivocado en algo, los dejaremos en los comentarios de abajo y los dejaremos una pequeña reseña en Instagram. Y muchas gracias, no voy a decir más que hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós.